La óptica es un elemento muy importante en fotografía. Ya saben que los jueves abrimos nuestro espacio dedicado a este fascinante mundo de la mano de los compañeros del Club Onubense de Fotografía. Hoy nos acompañan su presidente y el secretario, Silvio Antonio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Al principio, ¿qué tal esa primera exposición? Me dicen que muy bien, ¿no? Ante todo, permíteme que agradezca, sobre todo a los miembros que han expuesto, a todos los miembros del club, a las autoridades, al Ayuntamiento de Huelva, por supuesto, por cedernos un espacio y un lugar tan emblemático para Huelva como es la Casa Colón, y por supuesto a Huelva Televisión y a Tíquico por darnos esta difusión ante los medios de comunicación y los ciudadanos de Huelva. Está ahí en casa, está ahí en vuestra casa. Muchas gracias. La Luz, ¿qué tal ha ido esa exposición? Pues, bueno, no nos podíamos esperar el éxito, ¿no? En un principio confeccionamos 2.500 programas de mano y al tercer día de estar abiertos tuvimos que hacer más porque los agotamos. Eso te viene a suponer que habrán pasado por la exposición cerca de 5.000 personas, que para nosotros ni pensando en la situación más optimista que podíamos llegar a esas cifras. Y eso ha hecho que motivaros para programar ya la siguiente actividad que va a tener lugar. Además, en este puente, con motivo del Día de la Hispanidad, vais a hacer una quedada, pero orientada precisamente a los motivos colombinos, ¿no? Exactamente. Queremos, bueno, celebrar con todos los nubenses el Día de la Hispanidad. Para ello, este sábado, a las 7 de la tarde de la Plaza de las Mojas, vamos a convocar tanto a los miembros del club como a todos los ciudadanos aficionados a la fotografía de Huelva, que pueden pasarse por la Plaza de las Mojas a partir de las 7 de la tarde para realizar fotografías con nosotros de la ciudad de Huelva y lugares emblemáticos del Día de la Hispanidad. Contamos con personas, o vamos a contar con personas de todas las edades, desde niños de 7, 8 años hasta personas mayores. Todos los que sean aficionados a la fotografía están invitados para el sábado que viene, a las 7 de la tarde, en la Plaza de las Mojas. Tómalo a mi compañero. Sí, de hecho, como bien dice Silvio, vamos a dividirlo por edades. Habrá un apartado de infantil-juvenil, se establecerán unos premios consistentes en las dos fotografías de cada categoría que se elijan, se le obsequiará con una impresión en tamaño de 30 por 40. Pienso que esto ilusiona a la gente que vayan a hacer las fotografías y luego te vamos abusando de tu amabilidad. Pensamos el jueves próximo hacer entrega de esos premios aquí en... Vamos a conocer aquí el fallo. Exactamente. En Huelva Televisión, en el magazín, el próximo jueves vamos a conocer los ganadores de este tour fotográfico que vais a realizar, porque bueno, os vais a mover por la ciudad, pero también vais a recorrer la zona de la Rávida, el monasterio, no sé. Como nosotros lo que vamos a quedar a las 7 va a tener un principio, que es a las 7 y un final a las 10 de la noche. En esas horas, donde se quieran mover los aficionados, a realizar fotos que conmemoren, digamos, el día de la hispanidad. Será tema libre y cada uno que vaya fotografiando lo que mejor pueda. Lo de las horas para el tema de la técnica, para que tengáis un poco de atardeceres, fotos nocturnas, porque ya a las 10 es de noche. Claro, para abarcar horas con bastante luz, el atardecer e incluso alguna nocturna, para que dé posibilidad en las 3 horas de hacer los 3 tipos de iluminación. Oye, se que la convocatoria va a ser... va a tener una buena aceptación, porque solo con la asociación ya soy... ¿180 o cuánto...? Éramos 180. Bueno, ¿cómo nos quedamos? Por favor, antes de contestar. Somos 202 al día de hoy. Ah, ya me había asustado. Yo digo, ¿cómo es? Han subido veintitantos... ¿En una semana? O sea, desde la exposición hasta aquí. Desde la apertura de la exposición. Y la asociación, que tenemos la asamblea el lunes, pues somos actualmente 97. O sea, porque una cosa es el club y otra cosa la asociación. Bueno, pretendemos que todos los miembros del club pertenezcan en un futuro a la asociación, pero de momento está diferenciado. Y en el club somos 97... En la asociación, perdón, somos ya 97. 97 y en el club son ya esos 200 y pico, ¿no? Exactamente. Casi el 50%. Podríamos decir que el sábado en la Plaza de las Mojas podéis rondar, no sé, los 500, ¿no? Porque si estáis haciendo la convocatoria vía Facebook, ¿no?, y televisión... Aquí os animamos, por supuesto. Siete de la tarde, Plaza de las Mojas, el sábado hasta las diez de la noche. Tres horitas para darle al botón y para enfocar lo mejor posible. Exactamente. Y que vayan quien quiera con su camarita, ya sea la cámara típica, de mano pequeñita... Cualquier tipo de cámara es suficiente para realizar una buena fotografía. Lo que queremos es que nos acompañen, que celebren con nosotros el Día de la Hispanidad y que hagan fotografía. Porque el otro día tuvimos un Javier, compañero vuestro, y hablábamos de las diferentes técnicas. Bueno, en ese caso nos centramos en la técnica nocturna. Nos decía lo mismo, que no hace falta tener una cámara espectacular. Si no sabes utilizarla, pues de nada te sirve, ¿no? Con una compacta puedes sacar fotos muy buenas, ¿no? De hecho, hay ópticas ya en las compactas que son... Hay compactas que hacen fotografías maravillosas. Y volviendo al tema de la concentración en la Plaza de las Mojas, invitamos a los padres que vengan con sus hijos. ¿Qué niño no tiene una cámara compacta pequeñita? Pues bueno, pues van a pasar un rato agradable y lo van a ir inculcando a la afición de la fotografía, que es bonita, ¿no? El concurso, bueno, empieza a las 7 de esas 3 horas de fotografía. Una vez termine el concurso, ¿qué tienen que hacer con la...? Entregaremos en la Plaza de las Mojas, tendremos unos folletos donde pondrán una dirección de correo que tendrán que mandar la fotografía a concurso. Luego esas fotografías serán seleccionadas por miembros del club y se elegirán unos ganadores. Se les comunicará a los propietarios de la fotografía y se les entregará el premio este que hemos dicho antes. Muy bien. Pues aparte de esta iniciativa, ¿algo que tengáis en el horizonte que nos podéis ir avanzando? Vamos, hay compañeros nuestros que dicen que estamos corriendo mucho y la verdad es que vamos a prinsa y corriendo, ¿no? Y pues sí, ya hay proyectos, pero como no están... Todavía pulidos. Todavía pulidos, no queremos comunicarlo. Pero son proyectos muy importantes y que va a ser una revolución para la afición de la fotografía en Huelva. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por enseñarnos el jueves esa fotografía. Estáis citados aquí, conoceremos aquí el premio. Que no me entere yo que se filtra, los ganadores. No, por supuesto que no. Y nada, que ha sido un placer. Y bueno, seguiremos aprendiendo de fotografía juntos para que nos vayáis contando vuestros avances, para que la gente conozca cómo trabajáis, cómo os divertís y dónde estáis, para que aquellos que estén interesados, ya saben. Si me permite, me gustaría comunicaros y a los televidentes que uno de los programas próximos aquí en Huelva Televisión serán tutoriales por compañeros nuestros muy aventajados en temas determinados como iluminación, iniciación básica a la fotografía, cómo manejar una máquina reflex en automático. En fin, vamos a intentar que toda Huelva se beneficie de la experiencia de estos compañeros nuestros. Pues será un auténtico placer, porque a mí también me gusta la fotografía y algo voy a aprender seguro, bastante, aquí con esos auténticos expertos. Gracias Antonio, gracias Silvio por estar con nosotros y espero ver por aquí el jueves, con esos premios, esos ganadores. Pues ya lo saben, el sábado a las 7 de la tarde, si tienen una cámara fotográfica, da igual, da igual que sea refle, que sea compacta, si tienes inquietudes por hacer fotografías, por fotografiar los motivos colombinos, qué mejor momento que acompañarte de toda esta gente que tanto te pueden enseñar a la hora de hacer fotografía. Sábado a las 7 de la tarde, Plaza de las Monjas, esa quedada para celebrar el Día de la Hispanidad, que como saben se va a celebrar oficialmente en el día de mañana.